Dedicado al cuidado del medio ambiente y las mujeres creadoras para la niñez, se desarrollará el cuarto Encuentro Internacional de Artes para la Infancia Corazón Feliz entre el 24 y el 28 de mayo en distintos espacios del país. En conferencia de prensa, Rocha Meneiro, cantautor y fundadora del encuentro, se refirió acerca de la participación de artistas nacionales y foráneos de variadas manifestaciones. Desde nuestro primer año, nosotros no solo estábamos haciendo un evento de canción, estábamos confluyendo todas las artes junto a la canción. Por eso este año decidimos, ¿por qué si lo estamos haciendo vamos a seguirnos llamando un evento de canción? Porque no lo es, estamos el teatro, la danza, las artes escénicas, las artes plásticas, bueno, todo el mundo confluyendo en el mismo espacio, que es un espacio por la cultura de paz. Y entonces este año empieza a llamarse nuestro encuentro, Encuentro Internacional de Artes para la Infancia, es decir, todas las artes están invitadas a trabajar para la niñez, con seriedad, con mensajes de cultura de paz, con inclusión. De igual manera, el cronograma contará en los primeros dos días con un evento teórico en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en el que se debatirá acerca de los retos para el tratamiento y las atenciones a este sector poblacional de las artes y la sociedad en general. Hicimos unas giras nacionales por todo el país y en cada provincia pedíamos lo que más está viendo la infancia. ¿Qué está consumiendo la infancia? Íbamos a los círculos infantiles y nuestra infancia, lamentablemente, no toda, por suerte, pero una gran parte de nuestra infancia está consumiendo productos que son para adultos. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo dentro de nuestro proyecto por la no violencia contra mujeres y niñas y por la cultura de paz, para que nuestros niños y niñas conozcan sus tradiciones de la música infantil, conozcan qué se ha hecho para ellos y ellas todos estos años en nuestro país, desde las artes, conozcan que hay otras maneras de mirar lo lúdico, es decir, nos podemos divertir y aprender al mismo tiempo vinculados a las artes. El sábado 27 a las 3 de la tarde, el Coro Diminuto y la Cantoría Amanecer Feliz acompañarán a la Tía Rosa en un gran concierto en la Zara Teatro del Museo Nacional. Además, en esta cuarta ocasión participarán grupos como Canto Alegre de Colombia, Los Argentinos Sin Cordones, Teresa Usandibaras y Estrellita Caracol, Gabi Sofi, Rita del Prado, El Duo Karma, Elmi Rosales y Teatro Tuyo, entre otros. Estamos trabajando para la niñez, no estamos trabajando para otras etapas, estamos trabajando para ellos y ellas, para que oigan sus canciones, reciban quiénes son sus títeres nacionales, qué tradiciones tenemos, qué se está haciendo para ellos y ellas con un cuidado, y entonces por eso es que estamos aquí también. Hasta el 28 de mayo celebrará toda Cuba el Cuarto Encuentro Internacional de Artes para la Infancia Corazón Feliz. Roxana Martínez, Notisur.